hola amigas y amigos bienvenido a solución en este vídeo vamos a explicar partes teóricas como vamos a sacar los niveles y yo acá tengo una manguera nivel los niveles para el cimiento para levantar pared esta es la manguera nivel transparente no lo meto así o un balde puede ser lo absorbemos híjale que saca todas las burbujitas no tiene que salir todas las burbujitas tienen que salir que no quede burbuja cuando nos queda más burbujitas lo levantamos por eso es aire es aire que tiene bueno ahí ya no se ve más burbuja sale bien sin interrupción el agua ahí tiene que quedar ahí lo levantamos bueno yo acá marqué con el metro yo siempre uso este más práctico así yo marqué 80 acá acá marqué 80 porque tiene un metro entonces no lo podemos marcar más un metro y pico porque después tenemos que sacar nivel de ahí le vamos a dar los niveles para el otro lado yo allá en el medio puse una estaca porque no me da lo tengo la manguera de 10 metros nomás sé que lo tengo que hacer el medio ese es proizorio esa estaca esa estaca es proizorio bueno mi señora me va a ayudar a nivelar bueno mi señora me va a ayudar a nivelar yo le voy a dar muy bien ahí yo le voy a dar muy bien ahí entonces no te voy a cargar aquí no te voy a dar muy bien lindas Ahora vamos a ir del otro lado. 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 Vamos a ir del otro lado. Ahora vamos a ir del otro lado. Bueno, gracias queridos amigos. Un saludo a todos.